Estás a punto de ser sometida a un software de última tecnología que lee lo que estás pensando, mi querida Valeria. ¿Estás lista para eso? Sí, listísima. Me da miedo, pero estoy listísima. Tranquila, te vamos a poner a leer algunos tweets ofensivos que te llegaron. Tú vas a responderlos, pero ese software va a mostrar lo que realmente estás pensando. Acompáñame de este lado. Se acompaña. Ok, voy a leer sus mensajes. Este es de Madi. Dice, ¿qué antideportiva despedirte así de Wushu? ¿Quedaba más puntos que tú siempre? ¿Estuviste en varias eliminaciones? ¿Por qué será? Tenías que marcar tu indiferencia así. Si no eres atleta y menos de alto rendimiento, nos quedó claro que por algo te fuiste. No, te juro que no. Te juro que soy súper buena onda. Soy súper buena onda, pero estaba cansada. Estaba cansada. Me dolían las ingles. Me dolían las ingles. Me reventaban las ingles. ¿Alguna vez te ha olido las ingles? Obviamente no, por estar sentada todo el perro día titeando. Denise. Tan relajada y buena onda que eras, eras tan antideportista y grosera. No, no soy nada antideportista y nada grosera. Soy un pan de Dios, se los juro. ¿Sabes lo que sí soy? Soy un ser humano. Ya te quiero ver cuando tengas hambre. Cuando tengas hambre, ser tan atoma. ¡Hombre y sol! ¡48 grados centígrados estamos ahí corriendo! Piensen en eso. Y de noche de 48, imagínate el día. Cuernelio dice, de plano Valerie no merece estar en el hexatlón. ¡Oh, my God! Solo la veo y me irrita. Ya no sé qué decir. Yo sí sé qué decir. ¿Sabes qué es irritante? ¿Qué? Esos p*** de baño azules que te ponían. Ni siquiera me preguntaron mi talla. Yo soy talla M y me pusieron talla S. No sabes lo irritada que tenía la ingle. Eso nadie me pregunta. Pero estaba irritada de la ingle. Nada más que hay que supieran eso. Siguiente. Jorge Gómez. Tengo sentimientos encontrados. No sé si estoy enamorado de Valerie o no. Decídete. ¿Me amas o no me amas? A mí no me gustan las medias tintas, ¿eh? Y se note mi pelo, ¿eh? Nada más. Los medios tintes, esos sí me gustan. Valerie, es lo que pasa cuando el personaje de tristeza se vuelve adulta. Ok, muchas veces el personaje de tristeza sí saca lo peor de uno, lo peor de mí. Pero siempre digo las cosas con la verdad. Siempre soy súper directa. Muy padre tu referencia, ¿eh? Muy padre tu referencia de una película de niños, ¿eh? Inmaduro y aparte sedentario porque te la pasas ahí nomás viendo, consumiendo entretenimiento. Hace ejercicio, ¿eh? Hace ejercicio y luego me criticas. Siguiente. Sofía Villa. Valerie Carranza es el tipo de amiga que quieres tener en un trabajo en equipo de la escuela. Pero que no le presentaría a mi novio. Seguro me lo baja. Está hermosa. Ay, sí, no tengo nada que decir. Me gustó este comentario. Sí. Pero tú estás también muy bonita. No tienes por qué sentirte insegura. La neta no te conozco, pero se nota que tienes inseguridades horribles, de verdad. Y eso, ¿sabes qué? Me va a sentir más segura a mí. Mira, ándale. Esperanza. Valerie, de exatlón parece una abuelita muy joven. Ay. Ay. ¿Qué? ¿Qué? No, no sé qué es eso. No, de hecho sí soy muy abuelita. Era la segunda que me dormía como a las 10 o más temprano. Siempre me andaba quejando de que quería la fortaleza porque ya me dolió un chorro de que las caderas y el cuello. Y todos están de que, ay, no. Quejándome de la vida. Y las ingles también. Y las ingles. De verdad, me tenían cansados, ¿eh? Y abuelita, abuelita tú. Abuelita. ¿Qué? Alejandro Gómez. Salió Valerie de exatlón. Ahora solo falta que salga y me ponga la vacuna contra el COVID para que sea el mejor año de mi vida. Ay. Ay. Ojalá, ojalá. No, no lo voy a decir. Eso no lo voy a decir. Eso no lo voy a decir. Bueno, siguiente comentario de Luisa Luna. Al final Valerie se veía más insegura que la Ciudad de México. Sí, la verdad es que la mente sí te juega un poco chueco. ¿Las qué? Las ingles, neta. Valoren sus ingles sanas. Fue algo muy cansado, pero estoy sumamente agradecida de eso. ¿Saben de qué estoy segura? De que Ceci Wushu me eliminó porque llegó fresca la güey, ¿no? Pues claro, descansó, se fue a su casa, bien comidita, ¿no? Con el novio. Y yo ahí sufriendo. Se fue con el novio, le recargaron la pila, claro que sí. Y con sus ingles perfectas, obviamente me eliminó. A ver, haz un del Wushu para ver si las ingles están chidas. Eso es para ti, Wushu. Estos fueron los comentarios y hasta luego. Qué terapéuticos. Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que tu rensolana completa todo el pichico torreo que traemos siempre.